Hola Tecno Fanaticos, ¿cómo están? Soy José de TecnoFanatico.com y hoy vamos a hacer el desempaquetado de las primeras impresiones del iLoop Time Shaker Micro. Con este reloj de mesa vamos a poder realizar varias funciones, como por ejemplo vamos a poder escuchar radio FM, en segundo lugar vamos a poderlo sincronizar con nuestro dispositivo móvil por medio de Bluetooth y escuchar música, vamos a poder también cargar nuestro dispositivo móvil por medio de cable USB y finalmente viene con un accesorio que se llama Pillow Shaker, con el cual uno lo que hace es colocarlo debajo de su almohada y una vez que nosotros agreguemos una alarma, va a empezar a vibrar este accesorio en la almohada y te va a despertar y de esta forma no vamos a despertar a la otra persona que se encuentra en el cuarto. Se ve muy interesante la empresa que lo desarrolla es iLoop, en caso de que deseen saber más de este dispositivo o desean comprarlo debajo de este video en el área de descripción, vamos a dejar el link. Ahora sí, vamos con el video. Listo, vamos a ver qué es lo que se incluye en la caja. Vamos a taparlo y mostrarles a ustedes que acá tenemos el manual de usuario. Guía rápida, guía rápida, luego tenemos aquí el reloj de mesa, con una buena pantalla en LCD. Vamos a colocarlo al costado. Tenemos acá el cargador de pared y tenemos aquí este accesorio que les comenté, que es el que va a vibrar el pillow shaker y nos va a despertar sin molestar a la persona que tenemos al costado. Y eso sería todo, como ustedes pueden ver, ya no hay más. Y vamos a explicarles un poquito o darles las especificaciones de este producto. Vamos a retirar esta laminita. Que no hay de celular inteligente, sacamos el plástico de la pantalla. Y vamos a darles a ustedes las especificaciones. El Time Shaker Micro de la empresa iLoop tiene las siguientes especificaciones. Cuenta con dos parlantes estéreo. La pantalla es en LCD con 10 niveles de iluminación. Viene con radio FM, así que vamos a escuchar el radio. Podemos sincronizar también nuestro dispositivo móvil, ya sea celular o tableta, por medio de Bluetooth. Y escuchar nuestra música. Vamos a poder utilizar también esta salida USB para poder cargar nuestro dispositivo móvil. Y también vamos a contar con este accesorio adicional que viene a ser una patente pendiente de iLoop. Que lo que hace prácticamente es al momento de agregar una alarma. Es en vez de sonar podemos graduar eso en nuestro reloj de mesa. Para que comience a vibrar este pequeño accesorio que se coloca en nuestra almohada. Y de esta forma no vamos a despertar a la otra persona que está con nosotros. También van a poder graduarlo si quieren que suene la radio. En vez de que vibre esto también lo van a poder hacer. O en caso de que quieran que suene la música que tienen en su celular. También lo van a poder graduar. El precio de este producto del Time Shaker Micro es de $49.99. Lo pueden encontrar por medio de la página iLoop.com. Yo voy a dejar los links debajo de este video en el área de descripción. Lo que vamos a hacer es ir a mi cuarto, vamos a mi mesa de noche, vamos a colocar este reloj de mesa. Vamos a conectarlo o sincronizarlo con mi celular inteligente. Y vamos a probar este accesorio para ver que tal funciona. Aquí nos encontramos con el reloj de mesa. Acabamos de conectarlo a la corriente. Y aquí podemos apreciar este botón que vamos con él a controlar la iluminación de la pantalla en LCD. Les había dicho que tiene 10 niveles de iluminación. Y lo vamos a poder controlar con este botón. Luego en la parte superior vamos a tener dos botones y dos círculos. Con este círculo vamos a poder controlar la música. No tanto el volumen como las diferentes canciones que ustedes tienen en su dispositivo. Y con este de acá vamos a poder, como por ejemplo, buscar la fuente. Ya sea si quieren escuchar música FM o si quieren escuchar música directamente de su celular. Lo vamos a poder controlar desde acá. Luego tenemos aquí el botón para poder colocar la hora en este dispositivo. Luego por acá vamos a tener un botón para emparejar este reloj de mesa con tu celular inteligente o tableta. Aquí vamos a tener varios botones. Vamos a poder colocar la alarma 1 y acá vamos a poder colocar la alarma 2. Acá vamos a poder prender el Bluetooth para poder emparejarlo con nuestro celular o tableta. Y con este botón vamos a poder controlar la música, ya sea pausa o play, con este botón de acá. En la parte posterior nos vamos a encontrar con la entrada. Vamos a enseñaros a ustedes. Para poder cargar nuestro dispositivo. Aquí tenemos, por ejemplo, para el iPhone o el iPad o cualquier dispositivo con Lightning Connector o con cualquier entrada que ustedes tengan. Por ejemplo, acá ya estamos cargando. Y en caso de que tengan por ahí otro celular, o aquel que tenga cable USB, van a poderlo utilizar para cargar su dispositivo. Vamos a colocarlo. Perdón. Ahí está. Y acá tenemos el Samsung. Y vamos a colocarlo. Y ahí ustedes pueden ver, también va a cargar. Entonces va a servir también para cargar su tableta o su celular o cualquier dispositivo que cuente con cable USB. Luego vamos a tener también la entrada para colocar en nuestra almohada, que ya lo hemos hecho, este vibrador. Y podernos despertar sin molestar a nuestra compañera o compañero. En este caso, mi compañera, mi esposa, pues no la voy a despertar debido a que la alarma va a primero vibrar en nuestra almohada. Sin pues sonar y despertar al resto de personas que se encuentran en el cuarto. Vamos a enseñaros a ustedes, por ejemplo, el control de música. Que lo vamos a hacer ya sea con nuestro Samsung en estos momentos y luego lo vamos a hacer con el iPhone. Lo que hacemos acá, por ejemplo, que tengo ya el Samsung en Bluetooth, lo que hago es apretar este botón para activar Bluetooth. Ahí ya está activado. Está conectándose con mi dispositivo y ya está vinculado. Entonces, eso sería todo. Lo que voy a hacer ahora es ir a mi música en Play Music de Google. Y vamos a buscar, por ejemplo, nuestra música. Y vamos a buscar artistas, cualquiera, pero también aparece cualquier cantidad de música acá. Canciones. Vamos a esta acá, por ejemplo. Entonces, ustedes van a poder escucharla acá. Vamos a poder cambiar la siguiente música. Vamos a poder subir volumen. Vamos a poder colocar pausa. Lo que vamos a hacer ahora es desincronizarlo con nuestro Samsung y vamos ahora con el iPhone. Lo mismo hacemos en el iPhone o en el iPad o cualquier dispositivo con iOS que tengas. Vamos a Bluetooth. Lo que hacemos es otra vez apretar iLoop Time Shaker Micro. Y ya está conectado. Y eso sería todo. Vamos ahora en nuestra música y vamos a poder escucharla. Por ejemplo, vamos a este de acá. Por ejemplo, este de acá. Vamos a bajar el volumen. Y vamos a poder cambiar. Lo mismo. Vamos a subir el volumen. Bajar el volumen. Y colocar pausa. Entonces, van a poder controlar sus dispositivos tanto con iOS o con Android desde este reloj de mesa. Vamos a colocar la alarma. Y como les comenté, vamos a tener dos para poder configurar. Vamos a la primera. Y en este caso, vamos a movernos al 7. Vamos ahora acá al 6. Vamos a poner 7. Y luego vamos a poder visualizar que en esta parte de acá vamos a tener el vibrador. Vamos a tener la alarma normal. Vamos a tener radio. Y también vamos a tener la opción de que nos despierte con la música de nuestro dispositivo. En este caso, vamos a escoger el vibrador que se encuentra en la almohada. Una vez que ya han configurado la alarma, eso sería todo. Y a las 7 y 7 nos debería, no de sonar, sino de empezar a vibrar este accesorio que lo acabamos de colocar en nuestra almohada. Entonces, vamos a ver qué tal se comporta. Y si es que realmente esta vibración nos va a despertar. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Sí! Vibra cualquier cantidad. De todas maneras te va a despertar. Pero el único problema acá es el cable. Si eres una persona que se mueve mucho, de todas maneras va a ser un poco incómodo tenerlo en la almohada. Hoy voy a dormir con él y vamos a ver qué tal se comporta. Y les voy a comentar más adelante con respecto a este vibrador. Pero en sí, cumple su función de despertarte. ¿No? Vamos a colocarlo acá en la mesa para que vean. Ahí ustedes pueden ver. Pero vamos a colocar. Vamos a... Vean ustedes. Aquí sí se mueve, ¿verdad? Y de todas maneras los va a despertar. La verdad que estoy contento con el producto. Es el primero que tengo de esta categoría. ¿No? El cual pues va a contar con alarma. Vamos a poder cargar nuestro dispositivo móvil. Y también vamos a poderlo sincronizar para que la música que yo tengo en mi celular o tableta. O sea, con iOS o con Android, pues pueda escucharla directamente en este reloj de mesa. Y también vamos a contar con el Pillow Shaker que acabo de mostrárselos a ustedes. Es algo interesante. Es algo nuevo. Es una patente que en este momento Sayloop está trabajando. El único problema que puedo encontrar yo en esto, que puede ser, y eso lo vamos a ver hoy día en la noche, es el hecho de que viene con un cable. Y por más que el cable sea largo, si eres una persona que se mueve mucho en la cama o juega mucho con la almohada, pues puede crear un poco de incomodidad. Te puedes enredar. Esperemos de que no. Sería ideal que fuese inalámbrico, pero eso tendría otro costo. El accesorio debería tener una batería. Debería conectarse por medio de Bluetooth a tu reloj de mesa. Entonces, todo eso puede generar otro proceso u otro costo y al final encarecería el producto. Por lo tanto, la empresa Sayloop ha decidido hacerlo por medio de este cable. Entonces, eso sería el único detalle que hemos encontrado, pero eso es un extra más. Si quieres lo usas, si quieres no lo usas, si usas la alarma común y corriente que tienes en tu reloj de mesa. En el fondo estoy contento. Es un producto que, como les comentaba, no he tenido y ahora sí ya está aquí en mi casa. Y en caso de que estén interesados, yo voy a dejar el link debajo de este video en el área de descripción. La empresa que lo distribuye y lo ha desarrollado es iLoop.com. Ellos también tienen otras empresas distribuidoras como Amazon, que ustedes lo van a poder conseguir. Pero todos lo van a encontrar debajo de este video en el área de descripción. Su precio es de $49.99. Ojalá que les haya gustado este video. No se olviden de hacer clic en el hito para arriba en caso les haya gustado. Ya que acaban de conocer otra área de mi casa. En mi cuarto, del lado al menos de mi cama y mi mesa de noche. Así que, un like por eso. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Suscribirse a nuestro canal. Mi nombre es José de TecnoFarario.com y nos vemos en un próximo video. Chau, gracias. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre celulares inteligentes, tabletas, accesorios, relojes inteligentes y muchas otras cosas más. No duden en hacer clic aquí en donde dice suscribirse. Ya que nosotros diariamente estamos subiendo un video relacionados al mundo de la tecnología. Y en caso quieran seguir entreteniéndose con nuestros videos, pues simplemente hagan clic aquí. Nos vemos. Chau, gracias. Gracias.